No llores por un voo, si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un voo, si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 la